Sin duda el maestro Yasamuar es único, entren estas figuras, estos retratos, son geniales, lo que sigue, uno de los grandes de la pintura mexicana hoy por hoy, aquí en el Conde Raúl, no lo deje de visitar, vamos a seguir luego con unos consejos que le da la juventud para esto de ser artista. A invitar a los chavos a entrarle también a esto de la pintura, que sí se puede, yo creo que ahí también hay un corazón que igual nos está escuchando, que necesita apoyo, a ver qué le dice. Bueno, pues que jueguen a pintar, entre comillas, el juego, el placer, no sólo para los chavos, sino para todo mundo, los papás que se aburren, los que ya están jubilados o los que están haciéndose pendejos ahí en la casa, mejor que compren su material con sus nietos, con sus hijos, se pongan a pintar como una onda recreativa, como jugar a la lotería o dominó o cualquier juego de mesa, pero en este caso pintar por placer, por conocer y por divertirse. Y si surge por ahí el talento y la magia del milagro del arte, pues canalizarlo y apoyarlo. Entonces, todo el mundo tiene ese potencial y creo que en Guanajuato está demostrado que lo tenemos desde los ancestros hasta nuestros días y no sólo están los héroes de la patria en la guerra y en la búsqueda de la libertad, sino también los héroes del arte y de la vida, que también nos nutren y nos dan un gran orgullo de ser guanajuatenses. Entonces, pues invitar a todos a que visiten sus museos, disfruten su tierra y que la pinten y que se diviertan con el arte, que no es aburrido. Si es una chinga, si quieres ser un gran artista, pero si no, pues nomás diviértete con el arte. Y vivir, bueno que no es trabajo vivir haciendo lo que uno quiere, ¿verdad? Claro, ese es el verdadero éxito para mí, esa es la conclusión de cuando te preguntan qué es el éxito, y yo que el éxito es hacer lo que te da tu chingada gana y hasta las últimas consecuencias. No importa si eres rico o pobre o con beca o sin beca o vives un poco de la caridad, pero si dices yo quiero ser poeta, aunque me lleve el carajo, eso hay que ser toda tu vida, no decir ahora que tenga dinero, ahora que no, eso a veces nunca llega. Hay muchos amigos pintores que dijeron voy a prostituirme un poco y luego ya que tenga dinero voy a pintar lo que yo quiero. Siempre hay que pintar lo que tú quieres y si no puedes vivir de eso, pues trabaja de mesero, o baila o pide limosna o lo que sea, pero yo creo que siempre ese sería el gran error, por eso yo creo que también hay tan malos profesionistas porque no hacen lo que les gusta, si nos dicen, ah no, si te metes de dentista puedes ganar mucho dinero, pero a lo mejor nunca tuviste capacidad e incluso ni siquiera eres un buen dentista, eres un mal dentista o un mal arquitecto, se te caen las cosas, en fin, pero si desde niño o tu familia te inculcó por ese lado y te gusta, maravilloso, pero si tú dices no, yo quiero ser bailarín y no te dejan bailar en tu casa porque está mal visto o las mujeres que querían ser actrices y decían no, no, porque te van a confundir y en fin. Tengo algunas anécdotas de amigas pintoras, profesionales, algunas que ya no están, que querían ser actrices y como no las dejaron en su casa, se dedicaron a la pintura, pero ya con esa atenuante de que no era precisamente lo que ellos querían. Entonces, en ese sentido también el mensaje es para los jóvenes y los papás de que apoyen a sus hijos en la locura que a lo mejor no tienen talento, bueno, ya se darán cuenta ellos, pero pueden rectificar y otra vez. Yo a mis hijos y a mis nietos ahora se los digo, pueden estudiar varias carreras, pues si no te gustó una o dices me equivoqué, pensé que quería ser médico y ya vi sangre y me desmayé, pues no sirves para eso. Entonces, busca otra opción. Le agradecemos. Dense una vuelta aquí al Conde Rull, hasta septiembre 10 van a estar aquí las obras del maestro. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Diego Hernández, informo Gandivaca.